El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los señalamientos en su contra respecto a que no se mete en zonas afectadas por las inundaciones en Tabasco, pues argumentó que toda su vida ha apoyado a sus paisanos cuando han atravesado situaciones parecidas. Me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo. Además, yo soy liberal y la Biblia dice que lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. López Obrador decidió desplazarse a la comunidad de Tepetitán en Macuspana, lugar donde nació, y les prometió a los habitantes de la zona programas sociales, mejoramientos de caminos y otros apoyos. También recorrió una cocina comunitaria a cargo del ejército y un albergue. Paisanas, paisanos, vengo a visitarles porque están pasando una situación difícil debido a la inundación. Vamos a apoyar, como siempre, no les va a faltar a los damnificados el apoyo, los víveres, la alimentación. Sin embargo, en redes sociales se ha colocado dentro de las tendencias el hashtag LordMionTages debido a las críticas en contra del presidente, ya que lo acusan de no apoyar como se debería a los damnificados. Con fotos y mensajes señalan que AMLO no se ha visto retratado en zonas afectadas, que incluso se le ve posado y en un lugar con muy poca agua, por lo que señalan que toda su gira por su estado natal se trata de un montaje. Incluso en algunos posteos lo comparan con Maduro, cuando simuló saludar a miles, pero el lugar estaba vacío. Yo aquí en Tabasco soy como pez en el agua, padecido, enfrentado, he ayudado en muchas inundaciones. Y claro que me mojaba, yo andaba con el agua, no a la cintura, sino al pecho, en los pantanos, ayudando a la gente. Entonces me he mojado siempre.